¡Qué alegría más grande por favor! ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña, a la niña le pasa? La niña es ninja, ninja y karateka, la niña es un hacha haciendo portereta, la niña es atleta. La niña es una fiera, te trepa la higuera, la niña descansa, marcha hasta la ceja, la niña es mogli en mitad de la selva, la niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice, quiero que me coja en brazo la profesora, huele bien, suma bien, explica bien, dígolo bien. Y siéntame al lado de la rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, ¡qué cosita! Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar, cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que le gusta más, yo mano por botones, que damos a las seis. Si hay baile, está claro que me siguen las calles. No me gusta naíta, 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 las papas y esas. No me gusta naíta, 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 a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina, que juguemos a las casitas, que le hago una visita, me invita, me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo va el chica, que solo va el chica, el bajo, arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo va el chica, el bajo, arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña, a la niña le pasa? Yo lo juro que por pura, purita curiosidad, acabé yo a no ser entrando por las puertas de Seba. Todos eran confétiles, todos bien adornados y después de unos bailos, una muchacha a cada lado. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo va el chica, que solo va el chica, el bajo, arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo va el chica, que solo va el chica, el bajo, arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, 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 que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña, a la niña le pasa? ¿Por qué le pasa a la niña? Que está en Samos Música y esto siempre va a ser gloria bendita, vamos, que nos vamos. ¿Qué le pasa a la niña?